Hola, los queremos invitar a Momento Docente el 3 y 4 de diciembre en donde hablaremos sobre investigación formativa. Los queremos invitar al taller ¿Qué tal si vivimos una experiencia de aprendizaje con robots en mercadeo? Donde además de contarles cómo fue la experiencia, queremos que ustedes vivan de primera mano cómo fue todo ese proceso de los estudiantes. Los esperamos.